Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Hola Marlén, ¿cómo andás? Buen lunes. ¿Cómo te está tratando este frío? Muy buenos días, buen arranque de semana para todos. ¿Cómo andan? Yo feliz con estas temperaturas. Ahí está, muy bien. Team invierno, Team invierno, Marlén. Sí, estos cuatro grados que dijo Dopaso acá en Paraná. Claro, contenta de sacar los guantes, el gorrito de lana, las camperas. Ahí está, muy bien. Bueno, está bien, está muy bien, está muy bien. Marlén, contanos un poco porque se está analizando y se está pidiendo un ajuste del boleto de colectivos en Paraná. Exactamente, Mauro. El jueves el Ejecutivo Municipal de Paraná presentó un informe que propone un aumento del 24% en lo que es el cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros de la ciudad. En concreto, el boleto general, con este aumento, se iría de los 94 pesos con 50, que vale actualmente, a 117 pesos con 20 para todo el servicio público que se presta en la ciudad de Paraná y en todo lo que es el área metropolitana. A ver, los empresarios de las empresas concesionarias, ¿no?, del servicio de transporte, no están de acuerdo. Ellos habían propuesto una tarifa que supere los 200 pesos. Bueno, como pasa siempre, ¿no?, que hay desacuerdo entre lo que espera el empresariado, lo que propone el Ejecutivo. También, bueno, desde este análisis surge la calidad del servicio, que es lo que se evalúa, ¿no?, a la hora de fijar una nueva tarifa. Pero, bueno, lo que viene por delante ahora es que, bueno, el cuerpo legislativo, ¿no?, del municipio tiene 20 días para hacer un llamado a una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante para que trate este aumento y si en estos 20 días no hay un llamado o no hay, mejor dicho, no llegan a un acuerdo, ¿no?, en esa sesión extraordinaria, lo que establece la ordenanza local es que el Ejecutivo está facultado para autorizar un nuevo cuadro tarifario por decreto. Así que, bueno, hay que esperar estos 20 días, esta sesión extraordinaria, a ver qué se decide. Pero, bueno, es probable que el aumento del boleto se aplique en el mes de julio, teniendo en cuenta los plazos, ¿no? El último ajuste de tarifa del servicio había sido en diciembre, había sido aprobado y fue aplicado efectivamente en enero. Así que, bueno, es un nuevo aumento que se viene, en este caso, en el transporte urbano de la ciudad de Paraná. Excelente, Marlene, vamos a estar ampliando esta información a lo largo de la mañana. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para todos, que tengan buena jornada. Gracias.